¿Qué piensa la iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? Una iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires propone a los vecinos participar en la decisión de dónde se colocarán las mil cámaras de seguridad previstas para este año. Varias mesas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo las 15 comunas, llevan adelante la propuesta. ¿Qué piensa de esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad de participar a los vecinos en los lugares donde ubicar las cámaras de seguridad? Me parece muy bien, muy correctamente porque así tendremos un poco de más tranquilidad. Y para mí que está bien porque los vecinos son los que saben por dónde hace falta y por dónde hace falta. ¿En qué consiste esta propuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad? Bueno, en este momento estamos acercándonos a los vecinos, que son los que conocen la problemática del barrio, para hacerle dos preguntas en este momento. Si está enterado de las mil cámaras que están instaladas y de las mil cámaras que va a futuro instalar el Gobierno, y hay mucha gente que cree que sí, que no, entonces le comentamos cómo es el sistema y le damos una opción de tres preguntas, o sea, tres ítems para que nos digan en qué esquina ellos consideran que necesitarían una cámara. Muchos dicen plazas, otros dicen vía de tren, o una esquina que dice acá roban cada rato a los vecinos, a los puestos, a los kioscos. Entonces anotamos y lo guardamos en la urna, es como una encuesta.